Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una cordial bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que todos ustedes logren sus sueños, todos ustedes sean superlogradores, personas de éxito, personas con una mentalidad de ganadores, que saben cómo sobreponerse a todos los problemas que tienen al frente, siempre y en cada ocasión de su vida. Personalmente me considero una de las personas que he tenido más problemas en la vida y también éxitos y superado éxitos en la vida. Y apenas tengo 25 años, 26. Todavía me creo más joven de lo normal. Ya me estoy quitando años, chicos, para no sentar muy viejito. Chicos, que los invito, como siempre, a que compartan esta transmisión. Compártanla, por favor, para que podamos llegar a más personas, para que podamos inspirar a más seres humanos en el mundo, para que podamos cambiar la vida de más personas. Hoy te voy a hablar al respecto de cómo utilizar una estrategia para diferenciarte del resto de personas. Si tú compartes la transmisión, hoy les voy a dar un obsequio especial. Solo hoy, fíjense qué importante, solo hoy les voy a dar acceso a uno de nuestros programas. Solo por hoy. Así que te invito a que compartas esta transmisión. También vamos a estar obsequiando una cámara Nikon próximamente. Una cámara Nikon totalmente gratis para ti y muchas otras cosas simplemente por compartir nuestras transmisiones. O quizás una hora de coaching conmigo, 15 minutos de coaching conmigo. Acceso a nuestros programas, a nuestros productos, dentro de muchas otras cosas. Así que te invito, como siempre, a que compartas la transmisión para que lleguemos a más personas. Hoy vamos a hablar entonces de cómo diferenciarte del resto. ¿Quieres aprender a diferenciar tus productos del resto y ser el de el océano azul? Como dice uno de los libros que hemos leído, creo ya, en el Club de la Mente. No, creo que no lo hemos leído, pero básicamente dice, todos están compitiendo por precios, por beneficios, por rapidez de entrega. Alguien me está diciendo, ¿qué debo mejorar en mi producto? ¿Será que debo de dar más cosas? ¿Será que debo hacerlo más rápido? No, más bien debes crear un océano azul. ¿Qué es un océano azul? Es vender algo que nadie más vende. Ese es el gran secreto y debes pasar pensando, 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 pensando todo el tiempo para poder crear un océano azul. Te lo puedo decir, personalmente, mañana voy a pasar todo el día y te lo digo en secreto, chicos. Mañana no voy a trabajar. ¡Ey, chicos! Y eso que siempre digo que todos los días deben trabajar. Pues bueno, ¿qué les digo? Mañana no voy a trabajar, se los digo en secreto, solo ustedes. Y les voy a decir la razón, es que vamos a pasar diseñando estrategias fundamentales para que a partir de agosto ustedes tengan las cosas más increíbles que nunca han visto en su vida. En tanto programas de entrenamiento, en tanto programas de afiliado para que ustedes ganen, algunos van a... No puedo dar más noticias, ya se los dije hoy en la tarde. No voy a dar más noticias al respecto de eso, pero se vienen cosas tremendamente grandes, tan grandes como ustedes no se pueden imaginar. Estamos hablando de unas noticias importantísimas para hacer más negocios en internet, para ganar más dinero, para ser la comunidad más grande de superlogradores. Vamos a seguir hacia adelante sin parar a partir de mañana en la noche para lograr resultados extraordinarios. Vamos entonces, ¿cómo diferenciarte del resto? ¿Quieres aprenderlo? Déjame aquí debajo tus comentarios. Quiero ser número uno, quiero ser número uno. Significa que tú quieres diferenciarte del resto de personas. Los invito a que compartan la transmisión y hoy alguien va a ganar uno de nuestros programas totalmente gratis. Uno de nuestros programas totalmente gratis simplemente por compartir esta transmisión. Ya la semana pasada ganaron Herubiel y Felipe una llamada de coaching totalmente gratis con nosotros. Y falta un ganador que vamos a estar anunciando próximamente. Pero bueno, saludos desde Argentina, dicen Erina, qué buen horario. Claro, podríamos hacerlo más temprano por Argentina, que seguramente a las 8 de la noche ya son las 11 allá, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo hacemos en un horario más temprano. Bueno, depende cómo nos vaya, depende qué tanto compartan, chicos. Muchos expertos quieren innovar. Muchos expertos dicen, usted tiene que diferenciar su producto del resto. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil pronunciarse de esa manera. Pero, ¿qué tan fácil es diferenciar tu producto del resto? Y que verdaderamente seas el único que vende ese producto. Pregúntate tú hoy en día si tú eres el único que vende ese producto. Si tú tienes algo diferente que nadie más tiene. Porque ese es uno de los grandes secretos para que los negocios sean exitosos. Ejemplo, Starbucks, Malboro, no ofrecieron absolutamente nada nuevo, pero su mercadotecnia fue tan novedosa que influyó en la ideología del consumidor. Utilizaron la cultura para poder involucrarse dentro de la mente de los clientes sin tener una limitación. Ellos venden café igual que las cafeterías. Crearon un nuevo mercado, una nueva industria, que solo ellos eran poseedoras. Al principio existían los monopolios. Hoy ya no existen, pero ahora existen los monopolios de la mente. Los monopolios del marketing. El crear una ideología alrededor de una marca que hace que tú solo quieras comprar esa marca siempre. ¿Cómo logramos esto? Ahora te voy a decir. Y si quieres aprenderlo, déjame aquí en los comentarios. Quiero ser el número uno. Quiero diferenciarme con respecto al resto. Si quieres ganar uno de nuestros programas gratuitos, comparte esta transmisión ahora mismo. Compártela ahorita. Dale compartir en el botoncito que está aquí abajo. Aquí a la derecha. Compartir. Y bueno. Antonia te dice, para crear un concepto en vez de vender un simple producto, eso es lo difícil. ¿Cómo lo hacemos? Veamos algunas informaciones claves al respecto de esto. Primero que nada, la mayoría de expertos promueven innovaciones impulsadas por su funcionalidad. Por su funcionalidad. En lugar de eso, tú debes utilizar la cultura. Lo que más está molestando al cliente en un momento dado. Ejemplo de ello. Te voy a decir una marca que se hizo muy popular. Se llama Los Beatles. Los Beatles empezaron a cantar canciones revolucionarias verdaderamente. En un momento en el que la gente se sentía así. ¿Y sabes qué? Por eso se hicieron famosos. Obviamente tenían trabajo, o sea, mucho esfuerzo. Obviamente tenían, además de mucho esfuerzo, tenían muchísima capacidad de verdaderamente talento. Tenían muchos contactos, muchas cosas. Pero uno de los grandes secretos para que pegaran fuerte, había otras personas que tenían entrenamiento igual que ellos. Había otras personas que tenían talento igual que ellos. Había otras personas que tenían disciplina igual que ellos. Pero había una diferencia. Ellos cantaban algo que era realmente perturbador para el tiempo en el que se encontraban. Entonces hoy vamos a aprender cómo diferenciarnos basados en la cultura. En el momento exacto. Muchas veces yo he dicho que hay un triángulo de marketing y es llegar a la gente correcta con el producto correcto en el momento correcto. Ese momento correcto se trata de encontrar qué es lo que la gente está deseando en ese momento. Y la mercadotecnia es realmente el gran secreto para esto. Innovación cultural se llama esto. ¿Quieren diferenciarse? Dice Abel, Edith, gracias chicos. Veamos entonces cómo hacemos esto. Por ejemplo, Jack Daniels, todos sabemos que es Jack Daniels. Se ajusta al concepto popular de una ideología pionera. El concepto de, es para todos. Es un concepto que ha sido utilizado por muchas empresas. Pero veamos grandes ejemplos de esto. Lanzar el siguiente gran éxito, la idea innovadora que influya poderosamente en los consumidores y despegue para establecer un negocio nuevo es el santo grial de los gerentes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo creamos ese océano azul? Te voy a decir, existen dos tipos de innovación tradicionales. El primero es innovación tecnológica. Que cambia el mercado totalmente y crea uno nuevo. Pónganme ejemplos aquí debajo de quienes han hecho innovación tecnológica. Es decir, que han venido a trastornar el mercado, a hacer un antes y después o a crear un nuevo mercado inexistente. Esa es una manera que tienes para innovar. Esa es una de las cuales yo estoy utilizando hoy en día y empezando a organizar en mi mente para poder crearlo para todos ustedes. Entonces, Antonieta dice, han invertido muchos millones de dólares que nosotros no tenemos. ¿Cómo hacerlo en pequeños negocios? Precisamente, cuando tú tienes un pequeño negocio y haces algo totalmente diferente en tanto tecnología, por ejemplo, creas o creando uno nuevo. Ya lo dijo David Zambrano, Tesla hizo precisamente eso. Creó un nuevo mercado inexistente antes, que es el de los automóviles eléctricos. Los Apple también, por su parte, con el iPad, por ejemplo, el iPod, no existían antes. Crearon un mercado totalmente nuevo. Ejemplo de ellos es Spotify. Spotify también hizo exactamente lo mismo. Creó un mercado que antes no existía. Siempre ha existido el mercado de la música, pero antes no existía el mercado de tu celular. Puedes tener canciones inimitadas sin pagar un centavo. Netflix también transformó totalmente la industria de la cinematografía y de la televisión, verdaderamente. Y así podríamos seguir hablando de otros. Estamos hablando de cuando existió el CD-ROM, que antes existía un disquete. Cuando existió la memoria flash USB, que antes existía un CD-ROM, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya es demasiado antiguo. Bueno, saludos desde Juliaca, dice Richard, saludos para ti. Aquí dice el iPod, el Viagra y Facebook son innovadores, innovaciones perturbadoras. Cosas que antes no existían y que vienen a transformar la manera en la que funciona. Piensa tú cómo puedes transformar la manera en la que funciona hasta el día de hoy la industria a la cual tú te dedicas. Y la segunda táctica, que por ahí es más fácil, te la voy a decir, no todos tienen el ingenio para crear algo totalmente nuevo que venga a transformar la manera. La verdad no es tan difícil. Sencillamente hay que observar cuál es el perturbador principal de tu industria. Es decir, qué es lo que más le molesta a la gente de esa industria. Pregúntale a 100 mejores clientes qué es lo que más te molesta a esta industria. Soluciona eso y listo, ya tienes una innovación y transformaste la industria para siempre. Pero vamos a poner un ejemplo más fácil. Y consiste en combinar conceptos ya existentes para crear una categoría nueva. Aquí viene a mi mente un ejemplo y es el Cirque du Soleil que unió el teatro musical con el circo para crear una nueva forma de entretenimiento. En su momento lo fue el cine. Antes existía el teatro y luego fue creado el cine. En su momento existió la radio que pasó a ser televisión, pasó a ser internet y computadoras, pasó a ser YouTube, pasó a ser todas las cosas que hoy en día tenemos. Pero te das cuenta, esta es otra cosa totalmente diferente que estamos hablando de mezclar dos categorías. Ellos mezclaron el teatro musical, mezclaron el circo y crearon una nueva categoría. ¿Cómo tú puedes mezclar dos categorías para crear una nueva en el mercado? Pues bueno, eso es una de tus tareas. Y déjame aquí como comentario debajo cuáles son tus negocios para que podamos platicar y conversar sobre ellos y podamos darte ideas de cómo puedes innovar en tu industria. Además de eso, ya lo sabes, quien comparta en esta noche, necesitamos compartir esta transmisión. Quien comparte en esta noche va a tener totalmente gratis una persona, una persona, uno de nuestros programas. Normalmente mis asesores de venta me dicen, no, no regalen las cosas, pero pues hoy me siento muy feliz. Entonces, los innovadores pueden usar la expresión cultural para transformar la manera en que los consumidores permiten la industria maderera. Dice Richard, venta y fabricación de ropa. Dice Abel, felicitaciones a ustedes por ser emprendedores y tener negocios. Pero veamos entonces, ¿cómo podemos innovar en estas industrias? ¿Qué se les ha ocurrido hasta ahora a Richard y Abel para innovar en sus industrias? Basado en lo cual les acabo de comentar. Antonieta, ¿cuál es tu negocio, Antonieta? Cuéntanos. Compartido, dice Néstor, muchísimas gracias. Innovación cultural. Todas las expresiones, y aquí viene una información bien importante, anótala. Todas las expresiones de la cultura de masas, una película, el diseño de una tienda, el menudeo, o las gráficas de los empaques, dependen de elementos cuyo significado ha sido bien establecido históricamente en la cultura. La madera te sale caro, dice Richard. ¿A qué te refieres con la madera te sale caro? Todas las expresiones han sido tremendamente analizadas. Cuando vemos la película de no sé cuál, comentenme aquí una película que yo no hago mucho cine, así que no sé qué películas hay hoy en día. Solo me acuerdo que fui a ver la de Amor, ¿cómo se llamó la película? ¿La de Minions? La de Minions, fui a ver la película de Amor. Mi villano favorito de unos muñecos así que tienen unos ojos grandes. Entonces, esa película es la única que he ido a ver como en dos años o algo por el estilo. Y veo la película y digo verdaderamente, wow, es preocupante y a la vez interesante aprender cómo tú ves una película y luego vas a ver el comportamiento de la sociedad que ve esa película. Es idéntico. Y tú dices, ¿será que la sociedad hizo la película o la película hizo a la sociedad? Es un pensamiento filosófico, pero también muy interesante que tiene que analizar. Y exactamente lo mismo con su negocio, exactamente lo mismo con su producto. Te lo digo, yo todo el tiempo estoy analizando cuál es el asunto en mi industria hoy en día para poder crear eso que es la solución definitiva, la llave mágica que soluciona la perturbación en tu industria desde el punto de vista cultural. Todos sabemos, y hay un personaje muy popular hoy en día en el internet que dice que hay que venderle a la biología. Y eso es totalmente cierto. Pero cuando estamos en un asunto cultural, muchas veces la cultura le gana a la biología. El miedo a lo que nos han enseñado le gana a las cosas que la mayoría de personas hacen. Sí, nos condiciona muchísimo. Confección y venta de mochilas, dice que hace Elmer. Felicitaciones. Diego, fabrico máquinas que le permiten a las personas convertir su moneda en medalla gratuitamente accionando un mecanismo por una cara y esta es la temática. ¡Wow! Felicitaciones, Diego. Mándame información de tu negocio para ver exactamente qué es lo que haces y cómo podemos ayudarte. Muchísimas gracias. En busca de la felicidad, video marketing, nuestro Logan no es creatividad, es ingenio. Muchísimas gracias, Jordi. Saludos para ti, que estés súper bien. Entonces, debemos entender. Número uno, si queremos innovar, no se trata de crear un producto nuevo, una industria nueva. Para hacer eso, debemos hacerlo al revés. En vez de decir, ¿qué cosa puedo crear que sea totalmente innovadora para que sea el único que vende ese producto, más bien debería estar pensando qué cosas está sufriendo la población hoy en día y que yo puedo solucionar con un producto totalmente diferente que haga entonces que solo yo lo venda. y realmente no te estoy diciendo una cosa nueva. En vez de tú tratar de inventar cosas, que los clientes te lo inventen, que los clientes te digan cuáles son sus quejas principales y de ahí lo aprendes. Te lo digo, yo todo el tiempo aprendo de eso, de lo que se quejan de nuestros productos, de otros productos, de otras compañías. Así lo aprendemos. ¿Qué más te puedo decir al respecto de esto? Las seis estrategias. Hablamos con las seis estrategias. Starbucks, por ejemplo, es un principal ejemplo de estadounidense. De que el estadounidense quiere la comodidad, quiere el confort, quiere sentirse que todo lo tiene y todo lo merece. Sencillo, fácil, por cinco dólares. Ok, pues bueno, ¿qué les podemos vender por cinco dólares? Café. ¿Por qué? Porque nos sale a cinco centavos. ¿Y les ponemos comodidad? Sí, les ponemos un silloncito, les ponemos la lucecita bonita, les ponemos una pared de colores y el café vale cinco dólares. Ejemplo cultural de cómo se puede realmente crear un mercado azul, un océano azul, de algo que no es extraordinario, vender café. ¿Sí? Las quejas que me traen es sobre el precio. Exceso, dice Rocha, exceso. Supongo que dices, ah, que está muy cara la madera que tú vendes. Pues bueno, debes aprender a demostrar cómo no está tan cara. Por ejemplo, nosotros decimos nuestros programas son los que dan la mejor información en el internet, de negocios en el internet, porque nadie tiene tantos conocimientos, tanta información al respecto de negocios en el internet como nosotros. así que tenemos ocho años en la industria, hemos vendido a muchísimos clientes en el mundo, sabemos crear sistemas, estamos todo el tiempo investigando y aprendiendo sobre nuevos sistemas. Por ejemplo, hace tan solo dos semanas teníamos un problema tremendo en que Facebook, te lo voy a decir nosotros, que muchas veces nos hemos denominado como los grandes expertos en Facebook, tuvimos problemas la semana pasada para hacer publicidad en Facebook. Nos baneaban una cuenta, nos baneaban otra cuenta, nos baneaban otra cuenta, todas las cuentas que abríamos nos volvían a banear y yo dije, wow, verdaderamente cómo si nosotros somos, nos denominamos los expertos en Facebook y nos banean todas las cuentas. Entonces, ¿qué hacemos? Investigar, aprender otra vez, literalmente desde cero y nos profesionalizamos en la nueva tecnología hasta que somos otra vez los líderes de vanguardia en esto. ¿Te das cuenta? Así sales tú de un problema y creas otra vez una nueva ola. Los negocios son así, haces una ola y disminuye, haces otra ola y disminuye, haces otra ola y disminuye. La idea es que la ola no disminuya tanto y que siga subiendo más arriba. Ese es el gran secreto. Nunca vas a estar estable en los negocios o nunca vas a ir a un pico hacia arriba. Es muy complicado. Hoy en día, sobre todo, que todo se mueve tan rápido. Tú lo que debes es de mantener tu ola creciendo lo más posible y disminuyendo lo menos posible. Así de sencillo. ¿Quieres aprender a innovar? Tienes que aprender a mantenerte enfocado, estudiando a la industria, estando todo el tiempo al pie del cañón, como dicen por ahí. Pero bueno, hablemos rápidamente y para terminar, chicos, de los seis pasos para desarrollar una estrategia de innovación cultural. Estrategia de innovación cultural. Déjamelo aquí debajo en los comentarios y comparte la transmisión si quieres ganar uno de nuestros programas totalmente gratis. Una persona va a ganar uno de nuestros programas esta noche. Muchos me dicen no, 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 no deberías de regalarlos. Pero bueno, solo por un día, está bien, no hace daño a nadie. Fantástico lo que trae este tema de hoy. Dice, gracias Nerina, un abrazo para ti, muchísimas gracias por vernos. Primero, haz un mapa, voy a hablar con unas palabras complicadas, pero es lo que puse en el resumen. Haz un mapa de la ortodoxia cultural de la categoría. Analiza las expresiones culturales que sean más populares entre los productos en una categoría. Entonces, analiza, analiza toda tu competencia. Eso es el español de esto, ¿no? Un mapa de la ortodoxia cultural de la categoría significa ve a tu competencia, ve a tu competencia y eso va a darte resultados y análisis de qué está pasando y ve a la cultura. ¿Qué película están viendo? ¿Qué significa la película? Etcétera, etcétera, etcétera. Puedes leer libros al respecto de eso. Hay un libro que yo recomiendo mucho que es de Richard Dawkins que dé sobre psicología. El mejor libro sobre psicología que existe, a mi gusto, uno de los seres humanos más inteligentes que camina sobre este planeta y vas a entender un montón al respecto de la psicología, perfilamiento psicológico y muchas otras cosas. Hay otro libro que me encanta de alguien que trabajó en la CIA, no me acuerdo exactamente cómo se llama, creo que lo que el cuerpo dice, algo así, lo que el cuerpo dice es una persona que trabajó en la CIA en Estados Unidos y aprendes mucho sobre comportamiento psicológico, patrones de pensamiento y muchas cosas realmente que luego descifras en tu producto. No se trata de convertirte en un investigador o científico de nada, pero sencillamente lo descifras en tu producto y listo. Siguiente elemento, identifica una perturbación social. Ahí está. Ese es todo el secreto de lo que te estoy diciendo hoy, está descrito en las siguientes palabras. Identifica la perturbación social que puede desplazar a la ortodoxia. Bueno, lo voy a traducir a través del español, a veces lo escribo en palabras porque así lo decía en el libro. Identifica la perturbación social que puede desplazar a la ortodoxia. ¿Cómo así? Entiende qué es lo que le molesta a la gente. Entiende qué es lo que si se solucionara, una persona lo solucionara, se haría millonario. Esas ideas que tú dices, es que de verdad si esto se solucionara en el mundo, se haría millonario. Bueno, y seguro tienes muchas ideas todos los días, pero por ahí no tienes la inversión para eso, etc. Entonces, búscalo en tu industria. Hay personas que me dicen, ese de los paraqueos se hizo multimillonario. Ese de que tú metes los tickets así que ahora hay en todo el mundo, tú metes los tickets y van el dinero y después sales y ya se abre solo. Se hizo multimillonario y ese que puso las lucecitas en los paraqueos se hizo multimillonario y no sé quién todos se hicieron multimillonarios pero el que está hablando nunca se hace multimillonario. El que me está contando la historia. ¿Por qué? Porque necesita innovar en su propio negocio. Te lo puedo decir personalmente considero que uno de los grandes secretos en nuestro negocio que nos llevó a despegar fue que en el momento en el que yo saqué un curso que se llamó Comisiones Facebook no había nadie que hablara de eso. Nadie hablaba de Facebook y ya tenía un billón, no, como 800 millones de personas. Hoy en día tiene 2 billones de personas, casi 2 billones y cuando yo empecé a hablar de Facebook tenía 800 millones, 600, 800 millones de personas. Estamos hablando de hace 5 años, 6 años, no sé muy bien. Lancé este producto y nadie hablaba de eso. ¿Sabes qué significa? Identificar la perturbación social que puede desplazar la ortodoxia sencillamente. Identificar esos cambios sociales que están ocurriendo en el momento y que pueden perturbar una ideología dominante. Lo que todo el mundo piensa vende lo contrario. Lo que todo el mundo se queja eso es lo que tienes que vender. Rápidamente voy a leer ahí saludos desde Perú dice Leonardo tengo un negocio de joyería fina y quiero promover mis productos para que todas las personas usándolas se vean atractivas y bellas. Gracias por tus comentarios. Tercer punto descubre una oportunidad ideológica piensa de qué manera la perturbación crea oportunidades para atraer consumidores insatisfechos con la ideología actual. Hoy en día toda la gente piensa de una manera y está frustrada porque las cosas funcionan de esa manera. Tú debes diseñar un producto y envolverla con un gancho que realmente venga a solucionar ese problema y atraiga a clientes insatisfechos con la ideología actual. ¿Cómo así? Hoy en día toda la gente está enojada porque le tiene que poner gasolina al carro. Ok, pues bueno, Tesla dijo yo voy a diseñar un carro que ya no tenga que usar gasolina porque toda la gente está enojada porque tiene que comprar gasolina. Un buen ejemplo de Tesla. Punto número 4. Voy a ir mucho más rápido que ya tengo que terminar la transmisión. Seleccione las fuentes apropiadas. Busca en los movimientos sociales emergentes las expresiones que se refieren a su oportunidad ideológica. Yo estoy seguro que muchos movimientos de todo tipo están creados para que alguien venda, para que alguien gane dinero. Siempre que todo se queja, alguien se queja sobre alguien, venden playeras de eso, venden gorras de eso, pintan las caritas de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aprendamos que debemos descubrir ese gancho y los canales por los cuales difundir nuestra nueva ideología. De tal manera que toda la gente frustrada en la industria porque no ha conseguido resultados por esta y esta razón, yo se los doy. Quinto, aplique tácticas culturales, decida cuál de las siguientes tácticas se ajusta a su estrategia y hay varios, realmente no te voy a hablar grandes detalles de estos, destellos ideológicos provocadores, hacer mito de una compañía, resucitar la ideología reaccionaria, goteo de capital cultural y cruzar el abismo cultural y otra estrategia que se llama jiu-jitsu cultural. Estas no te las voy a comentar en detalle pero son seis estrategias que puedes utilizar para cambiar totalmente la manera en la cual compartes tu mensaje. Horacio dice, me gustaría encontrar un producto para cambiarle el mal humor y el estrés a la gente. Por ejemplo, nosotros estamos pensando en diseñar dispositivos físicos que ayuden al desarrollo del ser humano, a leer más rápido, a memorizar muchas cosas, ¿qué te puedo decir? A incrementar el IQ, de hecho, dentro de muchas otras cosas y lo puedo decir públicamente porque no muchos pueden hacer eso. Entonces, vamos con el paso número seis. Diseña la estrategia cultural. Ahora sí, diseña cómo vas a hacer que todo esto se haga popular y que realmente sea innovación. señores, señoras, espero que les haya gustado mucho la información, el Club de la Mente. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mañana voy a estar haciendo cosas muy importantes, así que voy a hacer la transmisión siempre en la hora normal, espérenlo. Todos los días leo un libro y comparto contigo estos conocimientos. Para inspirarte, necesito inspirarte, necesito transformarte, necesito que te hagas una persona extraordinaria. ¿Por qué? Porque quiero hacer negocios contigo, quiero ayudarte a que generes más ingresos, quiero ayudarte a que seas una persona más feliz, quiero ayudarte a que seas una persona más segura de ti mismo, a que dejes de sufrir, a que dejes de sentirte frustrado, frustrado, cansado, cansada, deprimido, deprimida, angustiado, ya todas las palabritas que usas para bajar tus energías, pues bueno, eso es lo que quiero hacer por ti, que cambies para siempre y de una vez por todas tu vida. Estamos en contacto, comparte la transmisión, una persona que comparta va a ganar un premio en esta noche, sorpresa uno de mis programas, nos veo mañana, un abrazo para todos, esto es un episodio más del Club de la Mente y mi nombre es Gabriel Blanco.